La estafa de las cartas nigerianas, ya son 80 los detenidos, 61 en España tras numerosos registros en Madrid, Barcelona, Málaga y Santander y otras 19 personas en Portugal y Reino Unido, donde la organización tenía ramificaciones, además de en Estados Unidos y México. Es el balance de la Operación Brooklyn, que desde septiembre de 2019 persigue a esta organización internacional integrada por ciudadanos nigerianos y se ha cobrado más de 400 víctimas ancianas identificadas en España y más de 1.000 en todo el mundo. El procedimiento habitual es elaborar una serie de cartas donde están las estafas, las cartas nigerianas, famosas cartas nigerianas de estafa, donde informan de que una persona ha sido agraciada por un premio de lotería o que puede ser beneficiaria de una herencia que no ha sido cobrada en España, esas dos modalidades, y esas cartas se dirigen con ellas hasta Portugal y desde Portugal las envían a través del correo postal de Portugal a distintos estados en Estados Unidos. Daban una forma de contacto para que los ancianos desde Estados Unidos contactaran telefónicamente con la organización, en este caso con el que estaba gestionando el premio, para darle instrucciones. Entonces, cuando los ancianos contactaban, les hacían una pequeña entrevista, a qué se dedicaban, cuáles eran sus medios económicos, y en base a eso era lo que les iban a pedir después, el pago de las tasas o la cantidad desde el bloqueo del premio o lo que fueran. Como normalmente los potenciales estafados no caían en el engaño a la primera, les pedían algún tipo de justificante, ya directamente les mandaban una segunda comunicación, también en esta ocasión ya por paquetería. Se han incautado 30.000 euros, más de 500.000 dólares, 200 teléfonos móviles, ordenadores y vehículos, y desmantelado su centro de operaciones en las localidades madrileñas de Parla y Fuenlabrada. A modo de call center, donde por las tardes, con más de 50 líneas telefónicas que tenían activas, era donde recibían las llamadas o realizaban las llamadas a sus víctimas. Aunque pasaban desapercibidos en sus barrios, con los beneficios de los engaños, disfrutaban de viajes de placer en los mejores hoteles de Puerto Banús, en Marbella. Ahora ya están a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental, planteo de capitales y pertenencia a organización criminal.